hola qué tal amigos cómo están bienvenidos a un vídeo más andamos fuera de casita hoy aquí en nueva concepción pues hoy si vamos a tener un día largo pues así es y pues gracias a dios que también hubo una persona pues que mandó ayudas para otras personas y nosotros vamos a empezar a entregarlas desde ahorita tempranito ahorita es temprano ya desayunamos estábamos refaccionando antes de empezar porque tal vez ustedes dirán que se mira fácil andar entregando ayudas pero no tenemos que estarlo estarnos movilizando de un lado a otro y pues en motos cuesta y ya ahorita pues pero primero dios vamos a entregar todas las ayudas y si no podemos digamos terminar hoy vamos a seguir mañana son varias si son son 15 personas las que van a recibir ayudas entonces se comunicaron con con la cancha buenos días a todos verdad que dios me lo bendiga a todos los que van a ver este vídeo y pues el motivo de este vídeo es para explicarles verdad cómo es lo que es lo que se va a hacer es una ayuda verdad que mandó don sebastián el quítese la mascarilla que se comunicó conmigo verdad que me dijo que a él le nació de su corazón ayudar a algunas personas de acá de guatemala verdad que él dice que él no mira los vídeos de kervin sino que es la hija la que mira es su hija gracias a ella verdad por medio de él es que él mandó esta ayuda que dice que cuando ella habla con él dice que ella le dijo de que de que miraba unos vídeos de de acá de guatemala y que había mucha pobreza que debían muchas personas que necesitaban mucho verdad y pues él se compadeció él ni mira los vídeos pero su hija le explicó verdad y entonces él decidió mandar tres mil quetzales para 15 personas de quiere verdad que se le entregue 200 quetzales a cada persona pero él me dijo verdad que en especial que miráramos a personas ancianas que son las que más lo necesitan verdad personas que ya no pueden trabajar entonces nosotros vamos a buscar a las personas así ancianas como él lo pidió y unas personas que no están ancianas verdad pero él fue que me dijo que me dijo que le entregáramos también a ellos de esta ayuda y dio a unas personas o sea él le pidió a ella que le entregara le hiciera entrega de esos dos mil quetzales a unas personas él me lo pidió él le dijo a ella a las personas y él le dijo que le hiciera a favor y así es y espero verdad que sea de su agrado de él verdad al vídeo porque lo estamos haciendo de la manera que esperando que él le agrade verdad como lo vamos a hacer así es pues entonces por manera nosotros siempre dando todo verdad de nosotros de nuestra parte de nuestra voluntad verdad y gracias a esa persona Sebastián y gracias también a la hija verdad que Dios nos bendiga grandemente donde quiera que se encuentren que cuide de su salida y de su entrada verdad a su casa y pues dándole gracias por todo lo que hace por nuestra gente verdad por nuestros nuestros hermanos y porque fue por medio de ella que él mandó esta ayuda porque él no mira los vídeos pero él quiere vernos dice ya le le dio eso de querer vernos porque él no tiene la aplicación esa dice de youtube pero dice que le va a decir a la así es pues entonces muchas gracias don Sebastián y a su hija también saludito siempre y pues nosotros como les digo ahorita vamos a empezar a lo que es este entregar las ayudas que él él pidió porque como estaban explicando él pidió que se le entregaran a unas personas y que él mandó de una vez directo para otras que él mencionó y pues nosotros le vamos a cumplir lo vamos a hacer ya ahorita como les digo vamos a empezar simplemente empezamos con este primer vídeo para para darles a conocer cuánto mandó y cuánto se va a entregar se va a entregar 200 quetzales por persona son tres mil quetzales son 15 personas así es y pues eso se va a entregar el día de hoy como les digo si no terminamos hoy pues tenemos el día de mañana también para para seguir entregando esas ayudas hay que ir a buscar a las personas hay que irlas a buscar porque hay unos que están ya ancianitos ya están ya avanzado de edad y otros que también por sus su enfermedad también ya no pueden trabajar entonces a esas son las personas que lo necesitan que allá son las personas que vamos a ir a buscar a ver si los encontramos entonces ahí es donde se va el tiempo se va al día entonces si ahorita no nos va a alcanzar el día de hoy para terminar la entrega entonces se sigue terminando la entrega mañana así es no son de diferente el lugar hay que salirlas a buscar ajá ajá de un ratito a otro que vamos a entregarlo lleva tiempo si pues exacto así es y pues esperamos también pues que les guste este de esto que vamos a hacer de estas entregas y que dios me lo bendiga a don sebastián a sebastián va y este y a su hija también que ustedes saben que nos uno pues es como mero como dice que el vito como un puente para ellos para hacerle llegar las ayuditas que las personas que tienen ese corazón de demandarles a las personas necesitadas exacto así es así pues y entonces que dios derrame bendiciones sobre esas personas que tienen ese buen corazón para las demás personas que lo necesitan muchísimas gracias que dios me los bendiga que dios bendiga su trabajo verdad porque por medio de su trabajo él ha mandado esta ayuda entonces que dios lo va a bendecir grandemente porque él está viendo lo que él está haciendo así es como dicen dicho humanos que dan nunca quedan vacías verdad así es que son palabras muy palabras sabias y igual a la que a la que dice dios bendice al dador alegre porque así es porque estas personas que lo dan de corazón son las más bendecidas grandemente por ejemplo no se queda con eso de que ah mejor no les hubiera dado o algo así porque si hay personas pues yo he visto bueno acá en Guatemala ha pasado verdad que por ejemplo dan por decírtelo así anda alguien un señor o un viejito así va un ansiadito pidiendo pidiendo ayuda verdad y dicen ah tenga pues le dicen dan unos 20 30 quetzales después se queda ay dios mucho le digo o hay quienes también y los voltean a ver ajá o también y los voltean a ver entonces ahí no se esperan bendiciones verdad porque no nosotros no estamos ayudando a nuestro prójimo entonces así como a ellos dios los va a bendecir grandemente verdad así es y pues también bendiciones siempre a todas las personas pues que han ayudado y las que siempre miran nuestros vídeos también bendiciones y que dios siempre los cuide así es me dijo don sebastián que él lo daba de todo corazón me dijo yo lo doy de corazón cancha me dijo yo jamás me voy a arrepentir de lo que estoy haciendo me dijo y eso sí es muy bueno verdad porque él dice que de corazón lo está dando así es entonces amigos esto es lo que ya ahorita vamos a empezar a a salir a entregar las ayudas ya comimos algo y pues ahorita vamos a ir a ser muy alegres verdad para por ver esas caritas contentas también de las personas también nosotros nos sentimos muy contentos también al ver a las personas que ellas también se ponen muy alegres y así como uno se pone alegre también así se alegra la persona verdad de ver esa felicidad desde las personas cuando le dicen mire aquí le mandaron esto esta ayuda verdad entonces la persona se siente alegre y pues muestran la sonrisa verdad y me imagino que así como nos sentimos nosotros se ha de sentir también sí sí porque ahorita las personas las personas las personas que a donde vamos a ir a dejar este dinero pues ni se lo esperan ellos ni saben ni nada y pues esto les llega como una gran bendición ahorita porque si hay personas que no tienen pero ni para una su libra de frijol o algo y pues cabal uno llega y ya es una gran bendición como que ellos mismos dicen a veces me cayó del cielo bueno amigos así es para que no esté aburrido el vídeo amigos entonces nos miramos en el siguiente vídeo espero que vayan a estar al pendientes también porque ahorita les vamos a enseñar unas personas que si son de bastante escasos recursos y pues que si lo necesitan bueno entonces amigos bendiciones salimos de digamos del jabalí no vamos a entregar las ayudas allá no que va a ser digamos afuera afuera de la tierra porque también no solo en el jabalí hay gente necesitada sino que también en bastantes lugares también hay bastantes lugares donde hay personas necesitadas así es entonces bendiciones amigos y nos miramos en el siguiente vídeo en el siguiente vídeo adiós adiós